Para consternación del puertorriqueño, la campana de final de ronda vio a Pintor todavía de pie, todavía disparando, aturdiendo a Gómez con un gancho de izquierda y fue, Basoka, quien tuvo que ser ayudado a regresar a su esquina por su equipo. Si este partido hubiera sido programado para 12 rondas, el campeón defensor seguramente habría tomado la decisión, pero faltaban 3 y Gómez parecía no tener nada más.